Las infidelidades de Rafa Márquez no son una sorpresa, pues su primer matrimonio con Adriana Lavar se vio afectado por la aparición de una bella modelo de nombre Heidi Michelle con la que terminó casándose tiempo después. De acuerdo con información recabada por el portal Unión Jalisco, la actual esposa de Rafa Márquez, le ofrece un apoyo incondicional aún en las situaciones más adversas, pues recordemos que el futbolista fue acusado de lavado de dinero por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Rafael no fue el único famoso vinculado con negocios sucios. Una larga lista de celebridades mexicanas tuvo que enfrentar un proceso penal en su contra, entre los que destacan Julián Álvarez, Vicente Fernández y Moncherrat Oliver. Después de este periodo, parecía que la vida del excapitán de la selección de México volvería a la tranquilidad, pero comenzó a encabezar las portadas de las revistas por las supuestas infidelidades que le atribuían. Primero se dijo en la revista Televisión Notas, que Márquez tuvo un desliz con la modelo colombiana Carolina Díaz durante un viaje a Mérida, luego se vinculó en el mismo medio a Rafa con la conductora de deportes Patti López de la Cerda, quien se divorció en el mes de julio de Cristian Scoponi. Una fuente cercana a Scoponi reveló que su ex mantuvo una relación con Márquez desde hace varios años, pues cada que se reúnen, el exjugador de la selección mexicana le da lujosos regalos. Sin embargo, Heidi Michel nunca ha dado su opinión sobre estos rumores, pues es una mujer mesurada y centrada, que no le da importancia a los escándalos que puedan afectar su matrimonio. Heidi Michel tiene un hijo con Rafa Márquez y lleva más de 8 años a su lado. La pareja comparte en sus redes sociales los viajes que realizan juntos y recientemente los hijos del jugador de fútbol y de su pareja se reunieron con ellos para disfrutar de un rato familiar. Rafa Márquez tampoco ha dado declaraciones sobre los rumores que hablan sobre las supuestas infidelidades, lo único que ha mencionado es que los medios pueden ser crueles y terminar con las relaciones sin fundamentos reales. ¿Qué opinas de esto?